Un nuevo capítulo se está escribiendo de esta confrontación política, ideológica y de visión entre Estados Unidos y México en el tema del tratado comercial, la ratificación de este acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Algunos pensaban que ya se había avanzado con la firma de esta ratificación de la modificación que se le hizo a este documento que firmaron las tres naciones, pero Estados Unidos de manera unilateral presentó al Congreso de Estados Unidos un documento distinto al que se firmó, sobre todo en el tema de los agregados laborales. Estados Unidos le respondió a México. Quédate a conocer todos los detalles. Pues quisiera preguntarle, ¿México no se siente engañado con esta iniciativa de Estados Unidos? Esto por un lado. Y si ya hoy con esta visita del subsecretario se tendría una respuesta o tendríamos que esperar a la próxima semana. Y perdón, si me permite, en otro tema, Genero García Luna ya solicitó la ayuda consular, por favor. No que yo sepa. Mire, estos son métodos de negociación. Cada país trata de avanzar sus puntos. Como le vuelvo a repetir, no nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como está firmado. si fuera otra cosa lo diríamos, estaríamos en otra circunstancia bueno, vamos a ver hoy cómo nos va en las reuniones tendrá que ser muy pronto, se los comunicaré con mucho gusto Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones Estados Unidos y México han caminado en un vaivén político en estas posturas de repente discordantes, aparentemente contrarias y de una muy ríspida, de momento, relación entre ambos países las posturas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues siempre muy firmes en el sentido de defender la soberanía nacional y no permitir la injerencia extranjera situación que a Estados Unidos le ha gustado siempre imponer sus intereses en toda América Latina en este contexto se abre un nuevo capítulo de discrepancias entre México y Estados Unidos en el tema del tratado comercial que este debe de ser pues para México ya ratificado lo más pronto posible en este acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México vinieron a Palacio Nacional en México los representantes de Estados Unidos y Canadá y firmaron ahí una modificación a la ratificación de este tratado comercial sin embargo, Estados Unidos presenta un documento distinto al Congreso estadounidense y eso mérito que México el fin de semana puede ser fijada en una postura que no va a aceptar esta modificación de manera unilateral que está haciendo Estados Unidos pero vayamos al contexto de lo que está ocurriendo en las últimas horas agregados laborales no son inspectores responde Leiser a Seade en una carta el representante comercial señaló que el grupo de agregados como en otros países del mundo brindará asistencia técnica para verificar el cumplimiento de la reforma laboral vemos aquí en pantalla al funcionario estadounidense el representante comercial de Estados Unidos Robert Leiser emitió este lunes una carta a Jesús Seade subsecretario de América del Norte en la que responde que los agregados laborales no harán inspecciones en México y que únicamente tienen el objetivo de brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de Estados Unidos se incluyó la legislación de implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que se autoriza hasta cinco agregados del departamento de trabajo para colaborar con sus contrapartes trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la reforma laboral mexicana incluso mediante la prestación de asistencia técnica y el desembolso de fondos para el desarrollo de capacidades es lo que contiene la carta además añade y brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de Estados Unidos estas personas serán inspectores de trabajo y cumplirán con todas las leyes mexicanas la carta enviada en respuesta a la que Seade emitió el 14 de diciembre pasado sobre la legislación de implementación del T-MEC señala que las embajadas de Estados Unidos en las principales capitales del mundo albergan agregados de diversas agencias federales y personal de los departamentos de agricultura comercio, defensa, tesorería y justicia la IASER indica en la misiva que no se trata de inspectores sino de personal que brinda experiencia técnica para apoyar la misión diplomática de Estados Unidos en México y otros países el gobierno de Estados Unidos tiene personal en embajadas de todo el mundo incluso en México para ayudar a los gobiernos extranjeros a mejorar las condiciones de trabajo además añade en la carta que México a su vez tiene muchos agregados en Estados Unidos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Seguridad y Protección Civil la Oficina del Fiscal General y el Centro Nacional de Inteligencia la Secretaría de Economía entre otras dependencias los agregados indica trabajarán con sus contrapartes en México para verificar la implementación de la reforma laboral la carta concluye señalando que el T-MEC es un gran acuerdo y que espera con interés trabajar con SEAD y su equipo para garantizar que entre en vigor lo antes posible al respecto en conferencia de prensa el subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México resumió esta postura lo dijo así el representante comercial de Estados Unidos Robert Lajaser ha informado que el gobierno de Estados Unidos no designará inspectores laborales en México y que los agregados laborales no desempeñarán dicha función y se ceñirán a las leyes de nuestro país además agregó las únicas visitas a territorio nacional que podrán realizarse serán de acuerdo con los procedimientos y reglas dispuestos en el propio T-MEC a través de panelistas independientes y seleccionados equitativamente por cada país con base en su objetividad confiabilidad y buen juicio el subsecretario de América del Norte apuntó que el gobierno de México buscará establecer su propia hotline es decir su recepción de quejas en beneficio de ambos países la cancillería se publica la información y conforme al modelo de diplomacia todos los avances serán reportados al Senado para su conocimiento por su parte el Senado de la República ya había rechazado este mecanismo adicional al T-MEC para monitorear la reforma laboral en México Ricardo Monreal presidente de la Junta de Comisión Política de la Cámara Alta indicó que dicho agregado no forma parte de lo firmado por los tres países el pasado 12 de diciembre en Palacio Nacional el líder pues ahí en el Senado de la República mencionó que México no va a aceptar tal situación el Senado rechazó la posibilidad de un mecanismo adicional al convenido en el tratado entre Estados Unidos Canadá y México que incluya la designación de cinco agregados laborales Ricardo Monreal calificó como inaceptable que la ley de implementación que es parte del proceso legislativo para la ratificación del T-MEC en Estados Unidos incluya dicho mecanismo además indicó que esto implicaría un mecanismo adicional que no se encuentra estipulado en el T-MEC su propósito de la ley de implementación es hacer los cambios necesarios a la ley para la entrada en vigor del tratado en ese país en Estados Unidos por lo tanto no forma parte del texto suscrito por los tres países así lo dijo el también coordinador de los senadores de Morena el partido político de Andrés Manuel López Obrador esta es la postura de México en el tema de agregados laborales en el T-MEC de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Obrador quien estuvo en la conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador el canciller mexicano dijo que Estados Unidos debió informar a México sobre su propuesta interna de agregados laborales pero que no se sienten engañados porque el tratado sigue tal cual como se firmó y es que la verdad hay quienes consideraron que Estados Unidos pretendía burlarse del presidente de México Andrés Manuel López Obrador tanto que vinieron hasta hacer este show este espectáculo en Palacio Nacional y que finalmente Estados Unidos presentaría por su cuenta otra propuesta diferente a esta pero hoy están aclarando que no no es así Marcelo Obrador dijo que la postura de México ante Estados Unidos sobre este tema será de no aceptarlos en territorio nacional si el gobierno mexicano no lo autoriza previamente el propio Marcelo Obrador lo dijo de esta manera escuchamos que lo que estás viendo son las estrategias de negociación de cada país esto claramente es una negociación del Congreso con su ejecutivo vuelvo a insistir los agregados dependen en última instancia de la autorización de México nosotros ¿qué haremos? bueno haremos lo que estamos haciendo ahorita primero informarlo a la opinión pública segundo presentarse en Washington para decir oigan hay este problema de forma y de fondo y tercero pues prepararnos nuestras medidas de implementación como el Senado lo planteó en aquella ocasión que estuvimos ahí para proteger y estar presente con eficacia en esos paneles y los derechos que ahora nos confiere ese sistema de paneles que están en esta ley que estás comentando entonces simple y llanamente así actuaremos para defender los intereses de México con prudencia con sensatez pero estamos siendo transparentes y queremos ser eficaces esta postura está interesante porque el mismo Marcelo Ebrard fue el que se autocuestionó y el mismo se respondió ¿el tratado está en cuestión? no ¿se le hizo adición que no conocemos? no ese no es el caso ¿se trata de una disposición que se debió preguntar en México? pues sí porque el Congreso de Estados Unidos le está pidiendo al Ejecutivo que nombre agregados en México y requiere nuestra aprobación el canciller mexicano comentó que espera que el diálogo con Estados Unidos llegue a buen puerto pues de lo contrario México no informará a Estados Unidos los procesos internos del T-MEC así como la administración de Donald Trump no informó sobre los agregados laborales esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard esta postura no quiere decir que México le negaría la entrada a los agregados tenemos entendido que México puede decidir qué agregados entrarían al país pero sí se respetaría la llegada de los agregados o cómo funcionaría bueno yo voy a esperar a las reuniones hoy de Jesús pero lo que digo es que de acuerdo a las convenciones vigentes tú no puedes un país no puede designar agregados en otro si no tiene la autorización del país anfitrión ese es el punto central vamos a ver qué ocurre en el Congreso porque además fíjense es Cámara de Representantes luego sigue el Senado entonces lo que quisimos es plantear esto antes de que se dé su proceso legislativo que lo sepan y transmitirles esta posición que lo veamos lo más lo más lo más lo más .